Saúl, Saúl por Dios, ya levántate, ya es mediodía, todavía sigues en mi llama, ya mismo llega mi mami, ya pues. Hoy es domingo, por favor, que nadie me moleste, dormiré hasta las 11, arropado, hay miedredón celeste, desconecto el teléfono, apago el celular. Oye mi chico, hoy no voy a grabar, no vengas a Capital V Estudios, que yo me quedo la mañana viendo el fútbol. Hoy no es café ni pan, hoy es el cebollado y chifle, pastillitas para que el chuchaki pero triple. Negra por favor, hagamos una tregua, hoy no quiero visitas de la suegra, mételo una excusa, dile que estoy enfermo. No quiero bulla por favor, que estoy que me duermo, cállale el hocico a ese maldito perro. Un ladrido más y le juro que lo entierro, si quieres escuchar música ponte los auriculares, que yo a mi cama le saco sus gursales. Hoy si voy a hacerlo, ahora se hay atrás, pero de vagancia, bendito control remoto que acorta la distancia. Una peli cómica, para olvidar la cara de la secretaria, después una de terror para el lunes ponerle cara sanguinaria. Lunes a viernes trabajo como hormiga, ni que se diga sábado, lleno de cerveza mi barriga. Domingo, bingo, de caso como gato, ¿no les parece justo este trato? Domingo, día de los pagos. Domingo, nada, nada hago. Domingo, a todo me barajo. Domingo, fuck you, que al trabajo. Domingo, día de los pagos. Domingo, nada, nada hago. Domingo, a todo me barajo. Domingo, fuck you, que al trabajo. Los domingos me pongo el disfraz de Don Ramón, puro calentado, rapando coque folón. La pilla mitad y media en vez de pantalón, de mi casa solo me saca un matón con un pistolón. Yo sé que tú prefieres irte a la piscina o al cine o caminar por el centro comercial y sus confines. Pero lo mío es ganar el récord Guinness de pasar el domingo recostado viendo tres patines. Mi control remoto, nadie lo maneja. Allá en la cama del S, nadie la corteja. No quiero quejas y trabajar los domingos. Vive tu vida, pendeja. Que yo si descanso no me la peda ni me acompleja. Los domingos para mí son sagrados. No hay iglesia, no hay bulla. Peor supermercados. No hay jefe, no hay clientes, ni regañadas. Solo mi TV, mi sofá, mi compu y mi almohada. No me digas nada, que para mí los domingos es el día. Ese día en que mi alma recarga su batería. Y mi corazón pasa por la máquina de alegría. Para empezar la semana con mucha energía. Domingo, día de los pagos. Domingo, nada, nada hago. Domingo, a todo me parajo. Domingo, fuck you, gran trabajo. Domingo, día de los pagos. Domingo, nada, nada hago. Domingo, a todo me parajo. Domingo, fuck you, gran trabajo. Oye, Fernando, esta es la canción que te gustaba. Es el J del Comanche, desestresándose. En Capital D Studios, L.J.A. El Capitolio, a lo bien feeling el ente. Hecho en Ecuador. Domingo, anенные y también hablan 52 005. Aquí no era la ocasión. El Toro al Congreso, L.J.A. ¡Apure hat! ¡Gracias!